Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es 28 de mayo, último domingo del mes y como siempre les damos la bienvenida a Voces del Senado. Enrique, buenos días. Elfi, Nathalie, oyentes, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Voces del Senado a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. ¿Qué les parece si entramos en materia de un programa muy especial? Como siempre los domingos, hoy vamos a hablar sobre el tema de vías y peajes. Los peajes en Colombia. Muchos se quejan, muchas personas expertas hablan de este tema, Enrique, y tenemos cifras además. Sí, señora. Y pues algo que vamos a tratar es los peajes son costosos en algunos lugares y las vías un desastre. Vamos a entrar en materia en Voces del Senado. E iniciamos este especial de Voces del Senado de Peajes y Vías con el senador de Nariño Robert Daza. Él nos va a hablar de la situación de las vías en su departamento. Bueno, esta ola invernal, producto del cambio climático, ha afectado muchísimo el estado de las vías a lo largo y ancho del país. El suroccidente colombiano hemos sufrido el impacto de esa ola invernal que desde el 9 de enero, por ejemplo, dañó la carretera Panamericana. A pesar de que hoy hay una reconexión, ya hay una movilidad, pero no se ha normalizado el tránsito entre Cali, Popayán, Pasto. Es decir, entre Colombia y el Ecuador. Pero hay una situación mucho más crítica entre las vías secundarias y las vías terciarias. La ola invernal se llevó puentes, se llevó tramos de carreteras. Hoy la gente, con sus propios esfuerzos, está recuperando esa conectividad vial. Le hemos hecho el llamado a la unidad de gestión del riesgo. La semana pasada estuvimos en una sesión descentralizada de la Comisión Sexta en el departamento de Nariño. Allí hicimos un balance de toda la afectación que sufrió el norte de Nariño y el sur de Cauca. Y es impresionante. Todavía no tenemos la estadística completa de lo que el invierno dañó. Pero estamos en ese ejercicio, estamos en esa tarea. El llamado es a INVIAS, el llamado es a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a otros ministerios para que se sumen, para contribuir con recuperar todo eso que se perdió y que afecta directamente a la comunidad campesina. Afecta a estos pueblos de quinta categoría, de sexta categoría, que su economía depende exclusivamente de la producción agrícola y que hoy hay muchas familias campesinas que no pueden sacar sus productos al mercado porque están incomunicados. Senador, el valor de los peajes en su departamento va acorde con el mantenimiento de las vías. Nos está hablando de vías secundarias y terciarias, pero las vías principales, la vía panamericana, ¿va acorde con el valor que se está pagando en peajes? Bueno, en el departamento de Nariño y sur del Cauca, los peajes están a cargo de INVIAS en un buen tramo, entre Pasto y Popayán. En este momento hay un mantenimiento de la carretera, pero histórica y sistemáticamente esa carretera panamericana se había convertido en una trocha. Por lo menos unos 20 años de no haberle hecho un mantenimiento como se debía a esa carretera. Hay recaudo de dos peajes en el sur del Cauca y en el departamento de Nariño. Y bueno, ahora saludamos a que ya hay un arreglo y hay una buena transitabilidad por esa vía. Pero de igual manera también la doble calzada, Pasto y Piales, en este momento hay un peaje, un peaje que está en un valor de 12 mil pesos. Se pretendió subirlo a 17 mil pesos en el mes de enero, afortunadamente con el decreto que promulgó nuestro presidente Petro, volvieron otra vez a dejarlo en 12 mil pesos. Hay también la proyección de otro peaje en este mismo tramo vial que son 85 kilómetros. Entonces seguramente allí va a haber un conflicto con la comunidad. Nosotros estamos defendiendo la economía de allí, de este territorio y creemos que con un peaje es suficiente. Continuamos en Voces del Senado con más información sobre un tema importante que es acerca del peaje y las vías en nuestro territorio colombiano. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la entrevista que le realizamos al senador Ciro Ramírez del departamento de Boyacá, quien nos habló acerca de la situación que presenta este departamento con respecto al alto costo de los peajes y, por supuesto, de la situación de las vías. Nuestro director Alexander Ariza estuvo hablando con el senador Ciro Ramírez, quien también se refirió a envías e hizo también un llamado a este ente para que cuide los corredores nacionales, como el que comunica a la capital de Boyacá, la ciudad de Tunja, con la capital del país. Escuchemos al senador Ramírez. Nos encontramos con el senador Ciro Ramírez. Senador, ¿cuál es la situación que en estos momentos se vive en materia de peajes en el país? ¿Hay zonas que están sufriendo porque hay un incremento en las tarifas? ¿Qué decir al respecto? Los peajes son un instrumento para poder financiar ciertas carreteras en materia de concesiones. Obviamente son contratos firmados con garantías de bancos internacionales y demás. Obviamente hay que tener en cuenta de todo esto los efectos sociales que tienen, sobre todo en incrementos y, obviamente, los efectos sociales que está trayendo también la desaceleración económica. A esto, obviamente, el gobierno tiene que, primero, tener alternativas y atender la comunidad para ver qué se puede presentar para poder financiar eso a través del presupuesto general de la nación y qué se le puede presentar a la comunidad. ¿Hay, digamos, que el tema de costo de peajes frente al estado de las vías se ve? Pues, obviamente, hay unas que uno ve el mantenimiento, hay otras en las que no se ve el mantenimiento y, sobre todo, en los peajes que hoy administran en vías se ve un pésimo mantenimiento. Por eso es importante poder establecer de manera transparente para la comunidad para dónde va la plata y qué se está haciendo, que de verdad se esté dando un buen mantenimiento a las vías que están concesionados y se financian con peajes. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Enrique, pero varios senadores también alzaron su voz y comentaron respecto a esta problemática que presenta el país. Cuéntenos de quién se trata. Estuvimos hablando con el senador de Cambio Radical, Didier Lobo, quien también nos habló sobre este tema. Recordémosle a nuestros oyentes, él es una voz autorizada, ya que él anteriormente fue transportador y conoce de primera mano la problemática de peajes y vías en el país. Senador Didier Lobo, bienvenido a Voces del Senado. Senador, hoy tenemos un tema importante y es acerca de las tarifas de los peajes. El gobierno anunció que este año únicamente aumentarán la tarifa en ocho vías del país. ¿Considera que este recurso que se va a recoger con este aumento sí será el adecuado para cubrir la problemática que se tiene en la región Caribe con respecto a huecos, a malas vías y a la implementación de seguridad vial? Bueno, efectivamente, este es un tema que nos preocupa. El gobierno nacional había anunciado que iba a permitir el alza de las tarifas a los peajes. Sin embargo, hay algunas construcciones totalmente privadas y que aducen que lo que recaudan no les alcanza para el mantenimiento y el mejoramiento de las vías. Nosotros tenemos grandes diferencias en este concepto y vamos a hacer unas auditorías en cada una de estas diferentes concepciones en las diferentes vías importantes del país. No podemos permitir que sigan alzando las tarifas. Esto afecta contra la carácter familiar, ya que todo en su mayoría se da vía transporte y obviamente se encarecen los pletes y que todavía siguen demasiadas carreteras en mal estado en el país. Hay carreteras intransitables como el plano de la ruta del Sol 2 de Barranca Bermeja a Zambote, Cesar, donde terminan totalmente despedidos los vehículos, donde los viajes se duplican en su tiempo de horas y esto termina conllevando a aumentar sus costos en el transporte de carga. Entonces, es un tema donde nos oponemos y donde le vamos a hacer iniciosamente un seguimiento y una auditoría a estas alzas que hoy nos preocupan y que hoy los transportadores y quienes viajan por Panacera han denunciado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Estamos hablando de este importante tema de vías y peajes en el país y nuestra compañera Elfidel Rosario Galeano Viguera realizó una crónica sobre este tema con transportadores de diferentes regiones del país. Así que la invito, Nathalie, oyentes, Alexander, para que escuchemos esta espectacular crónica que realizó nuestra compañera. Lo que tiene más dolida a la gente son los altísimos peajes que pagan los colombianos. Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Vélez, pertenezco a la Asociación Colombiana de Camioneros ACC. Bueno, el tema de los peajes es un cóctel explosivo para el camionero. Vamos a hablar primero, porque todo va concatenado. El mal estado de las vías frente al alto costo de los peajes. Es como usted compra un almuerzo de 300 mil pesos y que le sirvan la mitad de un corrientazo. En realidad, no concuerda el costo de los peajes con el pésimo estado de las vías. Señores, les habla Edison Mena, presidente ACC, seccional y piales en el departamento de Nariño. Es claro que en el desarrollo de nuestro trabajo como transportadores nos vemos obligados a realizar el pago de las tarifas de los peajes. Peajes que están, obviamente, dentro de todos los tramos viales que nosotros utilizamos para mover la economía del país transportando la carga que movemos desde el departamento de Nariño hacia el centro del país y, obviamente, desde el centro del país hacia nuestro departamento. Mi nombre es Efraín Salgado. Quiero comentarles algo que está pasando aquí en el departamento de Huila con la Concepción Ruta al Sur. Para ver con quién podemos hablar y poner nuestras quejas de los requerimientos. Esta es una Concepción que no avanza. No hacen sino cobrar peajes, llevarse la plata de los peajes. No sabemos dónde va a parar la plata, que digamos ocho años todos los transportadores que andamos por la ruta 45, la ruta al sur. Cifras como los 13 peajes que hay en la vía Barranquilla-Bogotá resultan increíbles. Un camión pequeño de dos ejes, categoría 4, paga 411.600 pesos por viaje, ida y vuelta. Y suele hacer varios viajes por semana. Hay que destacar que se tiene que multiplicar por dos los peajes porque la gente siempre va y viene. El presidente de la Comisión Primera, Fabio Amin, del Partido Liberal, nos dio su percepción con respecto al tema. Yo creo que hay que establecer un claro criterio de la distancia en kilómetros que debe haber entre un peaje y otra caseta de peaje. Tanto en los términos de las vías que están concesionadas como aquellas que están en administración del Instituto Nacional de Vías. Hemos venido año tras año marchitando el presupuesto del INVIAS en las asignaciones del Presupuesto General de la Nación. Entonces, se le quita plata al Instituto, se le quitan los peajes al Instituto para entregárselos a las iniciativas privadas que se convierten luego en las concesiones. Y el mal estado de las vías genera un círculo vicioso. La gente no paga con gusto un peaje porque las vías están malas. El caso de la vía Buenaventura-Bogotá es más ilustrativo todavía para el mismo camión, categoría 4, que son 283.500 pesos por viajes en peaje multiplicado por dos. Y para un camión más grande son 349.400 pesos por viaje que también se multiplica por dos ida y regreso. Hay 145 peajes en las carreteras de Colombia sin contar con los regionales o departamentales. Escuchemos a Alfonso Medrano, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros. Se tiene que decir que desde gobiernos anteriores este sistema se creó en una sola vía que es que los ciudadanos paguemos el peaje. Y pues es un medio de construir país, de construir carreteras, de construir infraestructura. Pero a su vez se convirtió en un medio de corrupción. Se convirtió en un medio de que los señores que ganan las licitaciones y se las adjudican para que hagan las vías no cumplen con lo que se establece. Ahí tenemos el ejemplo de la vía de la Ruta del Sol, primera y segunda fase. Fue solo corrupción por parte de Odebrecht, donde están metidos los grandes políticos y grandes próceres de la patria. Tenemos el ejemplo también de la vía al Llano, donde un solo conglomerado se apropió de la vía y son los peajes más caros que tenemos los camioneros. ¿Qué es estrictamente un peaje? Es una forma de impuesto y un impuesto por definición regresiva. ¿Qué quiere decir este impuesto regresivo? Es aquel que graba a la gente en proporción a su capacidad de pago. En el impuesto regresivo pagan igual todos. ¿Pero qué nos dice el senador Carlos Meisel al respecto? Bueno, mire, hay de todo. Lo primero es no generalizar la queja de la ciudadanía porque no todas las vías están en mal estado. Ahora bien, lo que se le pide al gobierno es que hable con claridad. Ahí tenemos el problema del peaje de papiros en Puerto Colombia, donde el gobierno en todas las reuniones se comprometía que no iban a cobrar el peaje y que estaban totalmente los recursos asegurados en el no cobro y a la vuelta de la esquina llegó y lo empezó a cobrar y no cumplió. Entonces hay diferentes situaciones que nosotros tenemos que estudiar con mucha claridad otra cosa. Muchas veces pasa que por cualquier desastre natural la ciudadanía se queda sin la posibilidad de la carretera pública y tiene que entrar a la privada. Y las privadas, por lo general, tienen un costo elevado en peaje. La conclusión de la situación, según los afectados, es buscar mecanismos aptos e impuestos progresivos y entre todo propuestas que permitan mejores desarrollos viales, pero con las formas más correctas de contratación. Elfí Galeano, Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros hoy domingo en Voces del Senado. Nathalie Alexander, oyentes, empezamos nuestro recorrido con los senadores en el sur del país, pasamos al centro, la costa caribe y vamos a terminar en el norte, bien al norte, en la península de La Guajira. Vamos a hablar con una de las senadoras de esta región. ¿De quién se trata, Nathalie? La senadora Marta Peralta, quien nos va a hablar acerca de la situación que vive el departamento de La Guajira, especialmente las zonas donde habitan los indígenas Wayú, que estamos hablando específicamente de la Alta Guajira, Enrique. En el departamento de La Guajira no ha sido ajena al mal estado de las vías, y esto es un tema que nos ha dejado muchas muertes en nuestra región, de gente propia, pero también personas que pasaban por ahí porque tenemos vías nacionales también que conectan el departamento. Entonces, allá teníamos un peaje que era el peaje de San Juan del Cesar que pasaba a Valledupar, pero por manifestaciones, gracias a las manifestaciones, pues se paró el cobro de este peaje y ha sido tanta la ineficiencia en recuperar el estado de esta vía que es la hora y no se ha aperturado ese, digamos, ese cobro del peaje. Allá hay un grupo, hay un grupo interesante de defensores del tema de transporte, pero hoy no avanza. Hoy se avanza en una construcción de una vía que va súper lenta, a la cual le estamos haciendo también extrema veeduría porque pasa que a las vías les ponen como una capa y vuelven otra vez a su estado de deterioro que lo que está produciendo es muerte. Una de las vías, y lo estuvimos viendo en noticias estos días, es la Ruta del Sol, una vía que salió muy costosa y como usted bien lo estaba diciendo, utilizan un material, pero este se levanta. ¿Cuál es la percepción de los senadores respecto a este tema? Pienso que esto hay que seguirle haciendo control. Pienso que también los órganos de control, la CIA, deben ya generar responsabilidad sobre las empresas que ponen en riesgo la vida de los colombianos. La vida de los colombianos que es la más importante, pero sobre todo los recursos. Se están robando los recursos de las vías en nuestras narices y no está pasando nada. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. En Perfiles nos acompaña el senador Carlos Julio González del Huila, ¿verdad, senador? Del departamento del Huila, de ese hermoso sur colombiano al sur del Cerro del Pacanté. Senador, bueno, cuéntenos de su vida, de su infancia, ¿dónde la vivió, en Neiva, en qué parte del Huila? Yo soy hijo de maestros, inicialmente en Bogotá porque eran maestros del Distrito de Bogotá, pero siempre huilenses. Regresamos al departamento del Huila, al Centro, a Garzón. Me formo en una institución educativa emblemática, que es un colegio público, el Colegio Nacional, en esa época, Simón Bolívar. Y termino mis estudios con los sacerdotes vicentinos en el seminario Conciliar la Inmaculada de Garzón, que es la capital diosesana del departamento del Huila. De ahí me dirijo hacia la Universidad Javeriana, en donde estudio psicología y posteriormente me especializo en psicoterapia y trauma complejo. Bueno, estudió en el Colegio de Curas. ¿Pensó en ese sacerdote en algún momento? Sí, claro. Hubo algún momento, esos momentos juveniles en donde, inspirado bajo la vida de los misioneros, sentía que podíamos hacer algo por una sociedad mejor. Siempre hubo ese espíritu. Pero finalmente pudo más. La familia, la dificultad enorme, que ese sacerdote también es un complejo mundo en donde hay que tener ese sacrificio enorme. Y yo desde el principio descubrí que quería tener esposa, que quería tener hijos y que quería construir familia. Bueno, senador, cuéntenos de esa vida. Yo no. Sí, señor. A eso iba. ¿Casado? ¿Cuántos hijos tiene? Casado con cuatro hijos, cuatro maravillosos hijos, dos profesionales ya y dos en proceso de formación. Senador, volvamos un poquito a la época de universidad. ¿Le gustaba la rumba cuando estaba estudiando? Sí, en la universidad sí. Inclusive a mí me tocó la época chévere de Bogotá. Aquí quienes están viendo que son más jóvenes no saben. Quiebracanto, Café Libro, ¿sí? La 40. O sea, nos tocó esa época en donde surgía la música cubana. Surgía esa música, usted la recuerda seguramente, de Yolanda, en donde escuchábamos también música que venía desde otras latitudes. Fue la primera música, fue la primera época de la salsa como la conocimos en esas épocas y posteriormente del primer rock. en español. Sí, sí, claro que sí. Esa época que usted está nombrando, la época de la 19 con cuarta, que eran todos los lugares de salsa donde uno salía a la universidad y se iba a rompear. ¿Bueno para bailar? No, no, bueno no para escuchar y músico, entonces soy músico, entonces me da la facilidad que yo hacía bailar a otros. ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su tipo de música favorita? No, toda, sobre todo balada que era la de la época y algo de rock en español, pero balada. Bueno, volviendo ya a la familia, sus cuatro hijos, ¿cómo es un fin de semana suyo en familia cuando no está en territorio? Nosotros buscamos mucho estar en familia, de hecho somos una familia muy unida, eso me lo sellaron mis padres y los fines de semana nuestros circulan entre los paseos y estamos en el Huila, los paseos a diferentes zonas del departamento que es hermoso, San Agustín, ese sitio emblemático, arqueológico, mundial, de talla mundial, que vale la pena que los colombianos de verdad lo conozcan, quienes no han ido, el sur del Huila que además es cafetero y tiene un paisaje cafetero increíble, el centro del Huila que tiene la Jagua que es un lugar emblemático, fundante de nuestra cultura, el norte del Huila que es alucinante con el desierto de la Tatacoa y con unos maravillosos sitios para el conocimiento arqueológico y antropológico, también para la oportunidad de mirar hacia el cielo porque tenemos uno de los mejores destinos de desarrollo astronómico que tiene el país, el río Magdalena con todo lo que ello significa y si estamos en Bogotá, pues la sabana, la sabana de Bogotá que es tan bella pero siempre estamos en familia, visitamos, leemos, vemos televisión, escuchamos música, tocamos, hacemos cosas. Senador, usted mencionó casado, cuatro hijos, ¿cuánto lleva con su esposa? 25 años. 25 años, voy a hacer una pregunta que le hemos hecho a muchos senadores, ¿se acuerda del momento de la pedida de mano? Sí, claro, en esa época era diputado, en esa época era diputado y me acuerdo perfectamente cuando, no solo cuando nos conocimos, sino cuando tomamos la decisión de construir una familia y tomamos la decisión de caminar la vida juntos, ha sido una buena decisión. Senador, bueno, lo voy a acorchar, lo quiero acorchar, ¿se acuerda qué día pidió la mano? ¿Qué día era? Lunes, martes, miércoles. Sí, me acuerdo perfectamente, el día, bueno, el día no, me acuerdo la fecha, usted me pone ya, hombre, es que hablamos con un senador, hablamos con un senador y él nos dijo, mire, era un viernes a las dos, no lo explicó completito. Me acuerdo la fecha, me acuerdo exactamente que fueron tres meses antes del 6 de junio. Nos casamos los 6 de junio, exactamente tres meses antes, tomamos la decisión y dijimos, bueno, fecha 6 de junio, a las 12 del día nos vamos a casar y así fue. Bueno, senador, ¿le gusta cocinar? Me gusta comer. ¿Qué le gusta comer? De todo, sancocho huilense, no hay nada como sancocho huilense, el asado huilense que por estas fechas se convierte en un signo de la astronomía de nuestro departamento, la lechona que es del Tolima grande, del tolimense, pero que también es parte de nuestra cultura gastronómica, disfruta absolutamente todo, un buen político de esa que no tiene dificultad para disfrutar lo que le dan. Bueno, usted ha tenido una trayectoria larga en la política, que dice su familia de este trabajo político que usted realiza. A veces hay fatiga, hay cansancio, que es una vida larga, toda la posibilidad de ser concejal de mi capital, del departamento de Neiva, dos veces, de ser diputado, de ser representante a la Cámara, de ser senador, de ser elegido parlamentario andino, de ser gobernador y ahora nuevamente senador, es una larga vida pública. A veces es algo de fatiga, pero siempre comprenden que hay ideales, que hay razones que nos inspiran a estar aquí. Bueno, senador, ya para terminar, se vienen las fiestas de San Pedro. Invite a los colombianos para que vayan a su departamento. Pégase la rodadita, ¿no? Bueno, ahí hay un problema con derechos de autor. Espero que todavía no exista ese problema, pero básicamente el Huila es un destino hermoso en las festividades de mitad de año. No solo su cultura gastronómica, su cultura general, lo artístico, la danza, la música, sino también las expresiones populares y culturales que tiene nuestro festival folclórico, que además engalana todas las tradiciones ancestrales de un pueblo como el nuestro, que ha sufrido mucho, pero que nunca ha perdido la alegría por el vivir. Y por eso los invitamos, porque los 37 municipios lo viven, todos los 37 municipios lo viven. Y se vive no solamente desde lo local, sino hasta lo nacional. Es una muestra folclórica, es un festival realmente cultural que más allá del reinado tiene unas expresiones que quien va al Huila y vive el San Juan y el San Pedro siempre lo recuerda como uno de sus momentos en la vida. Así que están invitados e invitadísimos para que lo disfruten durante las festividades de junio. Y básicamente es la última semana de junio y el primer día de julio. Senador, por allá nos estaremos viendo en el Huila celebrando. Se está autoinvitando, ¿no? No, me voy de vacaciones, me voy para allá. Pues si usted me invita hoy, no importa. Senador, muchísimas gracias. El Senador del Senado está invitado y por supuesto que todos los colombianos muchas gracias por la oportunidad y estoy muy contento de haber regresado al Senado porque esta ha sido siempre mi casa. Y acá lo estaremos acompañando con sus proyectos, Senador. Muchas gracias. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Y llegamos a la parte final del programa Voces del Senado invitándolos para que nos sintonicen en el próximo fin de semana por aquí por las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Maritza Larrota jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República la coordinación de Alexander Arisa el trabajo periodístico de Rodrigo Elías Meléndez Natali Sánchez Gual Natalia López El Figaleano y quien les habla Enrique Castañeda un feliz domingo para todos y para todas y para todes las gracias. Gracias por ver el video.